El pibe Ruiz que dice que juega bárbaro, mirá la primera que hace Y después del gol en el banco de suplentes, todos los aplausos se los llevó el chico Javier Ruiz Mueve mi niña tu cuerpo todo sensual, esa mirada respeta una cosa fatal Provocante, que me hace mal Princesa, la dueña de la noche, vos ella conquistó mi corazón Qué belleza, la chica brasileña se mueve con el swing de esta canción Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Olé gatinha, você me faz enloquecer Nessa balada, eu quero ficar com você Vai ser tudo ou nada Mueve mi niña, tu cuerpo todo sensual Esa mirada, respeto una cancha fatal Provocante en ese mar Princesa, la dueña de la noche Você ya conquistó mi corazón Que beleza, la chica brasileña Se mueve con el swing de esta canción Hay mucho fuego en la noche Te espero en el coche Hay mucho fuego en la noche Te espero en el coche Hay mucho fuego en la noche Te espero en el coche Hay mucho fuego en la noche Te espero en el coche Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Bueno, sígueme, 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 sígueme Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Bueno, sígueme, 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 sígueme Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche